Hoy nos toca manejar la nueva Pathfinder 2024, gracias a Nissan Alameda por las facilidades, como siempre, para prestarnos estos vehículos, vamos a manejar un ratito, vamos a ver cómo está el interior, ya sabemos que se puede comparar con la marca de lujo de Nissan con Infiniti, pero bueno, vamos a hacer una comparación también a detalle del interior, del exterior, pero principalmente nos vamos a enfocar en los modos de manejo, en cómo se mueve en carretera, cómo se mueve aquí adentro de la ciudad, porque sabemos que es un vehículo principalmente familiar. Henry, ¿vamos a darle? Vamos. Órale pues, ahorita seguimos con el video, vamos a hacer las tomas del interior y del exterior, y ahorita nos seguimos viendo, leyendo y escuchando. Bueno, hace ratito ya les había presentado la camioneta, vimos el exterior, ahorita vamos a ver un poquito más del interior, pero vamos a ver cómo se maneja aquí en la ciudad, estamos en Torreón, ya saben que casi siempre grabamos acá en la laguna, ojalá que la marca o algunas otras marcas del grupo nos puedan invitar a Durango, porque ya tenemos mucho que no vamos, pero bueno, estamos en la versión más equipada de Nissan Pathfinder, la versión Platinum, son dos versiones, la versión Exclusive y esta versión, que la verdad, en equipamiento las dos son muy similares, cambia muy poquito, cambia el 4WD y el paquete de arrastre, pero pues bueno, de ahí en más, casi todo lo demás es muy similar, el manejo la verdad es muy suave, ya habíamos tenido experiencia con las SUVs de la marca, pero, punto importante, la tecnología y la seguridad están presentes en las dos versiones de esta SUV, que es, pues se podría decir, la más grande que tiene Nissan México, en otros países sabemos que tienen disponibles otras versiones y otro tipo de SUVs, pero aquí, aquí en México Pathfinder es la más grande. En los precios, se los voy a mencionar de una vez, para no darle tantas vueltas al asunto, $1.240.000 pesos en la versión Exclusive, y la versión más equipada sube a $1.270.000 y tantos mil pesos, ya saben que los precios siempre pueden variar de mes a mes, pero bueno, son los precios de las dos versiones para que los tengan ahorita a la mano, y ya pues del equipamiento, les digo, son muy poquitas cosas las que cambian, asientos de piel, asientos calefactables en la parte de adelante, también con aire en la parte de adelante, los asientos de la segunda fila también cuentan con calefacción, entre muchas, muchas otras comodidades que vamos a encontrar aquí en Nissan Pathfinder. Bueno, ahorita voy a tratar de subir un poquito más la velocidad, hay tráfico, pero bueno, ya saben que sí tratamos de probar un poquito cómo se mueve en el tráfico, y más que nada con las alertas, porque hemos visto que con toda la tecnología de Nissan Intelligent Mobility, también tenemos las alertas de tráfico cruzado, tenemos las alertas de abandono de carril, tiene inclusive la corrección cuando estamos manejando de una forma algo extraña, y el volante pues obviamente vibra como en la versión de Altima, cuando lo manejamos que sentíamos la vibración en el volante, pues bueno, aquí es muy similar el manejo, y en el clúster de instrumentos, hace ratito ya lo estábamos viendo, tienes toda la información que necesitas, desde el GPS, que ya les había platicado en Altima, que ya no necesitan conectar el teléfono, ya no necesitan estar vaciando mapas, y todo lo que normalmente se hacía con otros dispositivos, aquí en Nissan ya no lo tienes que hacer, ya vienen los mapas precargados, y pues la verdad la sensibilidad de la pantalla no se me hace nada mal, hace ratito la estuvimos manipulando, y responde de forma pues muy rápida, ya saben que podemos tener acceso a la cámara de 360, tenemos una versión, vamos a ponerlo así, en el espejo central, en vez de que tengamos el espejo normal, que si lo tenemos, también tenemos una opción de pantalla, ¿por qué tenemos pantalla? porque cuando vamos, todos los ocupantes en la camioneta, que es para aproximadamente 7 pasajeros, pues cuando vamos llenos, nos estorban las cabezas, o no tenemos la misma visibilidad, que podemos tener en un trayecto normal, o en un manejo cuando no vamos con ocupantes en los asientos traseros, podemos activar la cámara, nada más mover la palanquita, no necesitas hacer absolutamente nada más, tan fácil como subir y bajar la palanquita, se activa la pantalla, y pues ya tienes la visión a la parte posterior, que a mí la verdad se me hace un poquito mejor que esté así, se me hace muy clarita la resolución de la pantalla, y bueno todavía puedes regularlo hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del ángulo que quieras tener, la cámara exterior se va a adaptar, pero bueno ahorita vamos a seguir con la prueba de manejo, vamos a, le estaba diciendo hace ratito, vamos a probar la velocidad, vamos a probar un poquito la estabilidad en curvas, no vamos a hacer un manejo muy agresivo, para que no nos vayan a regañar, que luego no andamos en un ambiente controlado, y andamos manejando sin ninguna precaución, punto importante, y yo creo que se les va a hacer conocido, de cuando grabamos con Infiniti el año pasado, esta versión de Pathfinder, o bueno Pathfinder en general, es exactamente la misma estructura, que QX60 de Infiniti, acuérdense que Infiniti es la marca de lujo de Nissan, y bueno pues así como otras marcas, también tienen sus versiones de lujo, aquí en Nissan Pathfinder, encontramos muchas, muchas similitudes, y bueno pues comparándolo con los precios, pues la verdad se me hace muy muy accesible, aquí en Nissan, que por un millón doscientos mil pesos, te puedes llevar un equipamiento muy similar, al que puedes encontrar en Infiniti, pero bueno vamos a cortar tantito el video, y ahorita seguimos con la prueba de manejo, vamos a probar un poquito la velocidad, estoy dentro de la ciudad, no puedo excederme, se suponen los límites de velocidad, pero tenemos un buen tramo, para poder hacer la prueba, punto importante, motorización es V6, ya tanto Nissan como Infiniti, dejó de utilizar el V8 en sus SUVs, por ejemplo en Infiniti, en QX80 lo tenían, o en lo que vendría siendo armada, cuando Nissan todavía comercializaba armada, llegaron a tener el V8, que ya no lo tienen, en este caso es V6, 3.5 litros, y este motor, en esta versión, puede llegar a generar hasta 270 caballos de fuerza, no se me hace una SUV tan pesada, comparado con otras que hemos manejado, que pueden inclusive llegar hasta tener también turbo, y se siente pesada, en este caso, no se siente nada pesada, no se siente nada burra la camioneta, ya lo hemos probado, te acuerdas Henry, inclusive en el desnivel lo hemos probado, y no se siente para nada que le falte respuesta al motor, es bien importante mencionar los diferentes modos de manejo, ahorita que bajamos a tierra, que van a ver algo de video, cuando nos metimos un poquito a la tierra, para probar también otras funciones de la camioneta, y el 4WD, no se siente que pierda potencia, inclusive, aunque se pueda sentir, que se perdía un poquito de la parte de atrás, que no es gran cosa, o sea, también tenemos que aclararlo, no es un vehículo off-road, estamos probando el 4WD, pero, inclusive en tierra, se siente la potencia bastante bien, se distribuye muy bien el peso, se distribuye muy bien absolutamente todo, y les insisto, la potencia no se perdió, para la zona en la que estábamos, que estaba algo suelta a la tierra, van a ver las fotos también, les digo, no se siente en lo absoluto que se pierda potencia, y aquí en esta parte de Torreón donde estamos, que sí podemos acelerar un poquito más, la camioneta responde de forma inmediata, dato que no se me estaba olvidando, pero mencionarlo, la transmisión es de nueve velocidades, dependiendo de los modos de manejo, tenemos las paletas de cambio acá atrás, podemos ir haciendo los cambios de velocidad, directamente con las paletas, y el clúster de instrumentos, ya nos va marcando la velocidad a la que vamos, obvio esto ya es para una conducción más deportiva, y siempre y cuando estemos acostumbrados a usar las paletas de cambio, hay que saber usarlas, hay que saber revolucionar el motor, para ir haciendo los cambios conforme se tienen que ir adecuando, y otro dato que es importante mencionarlo, no se siente tanto el latigueo, el tironeo, cuando vas cambiando las velocidades, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no se siente nada, ahí tuve que bajar prácticamente hasta 30 kilómetros por hora, por un vehículo que llevamos adelante, pero les insisto, la respuesta es prácticamente inmediata, tanto con las paletas de cambio, como en el modo automático, que les digo son nueve velocidades, y la verdad responde bien, en otros vehículos si hemos sentido así cierto lag, pero también es importante mencionarlo, son vehículos más pesados, les insisto mucho con eso, en este caso no es para nada pesada este SUV, ahorita nos vamos a mover un poquito, vamos a hacer ya el cierre y los últimos detalles que nos falta tocar de este SUV, nos vamos a mover de ciudad, que no se les haga raro, aquí en la laguna prácticamente cruzamos un puente, ya estamos en otro estado, pero bueno, ahorita seguimos con el video, bueno, como es costumbre en nuestras pruebas de manejo, utilizamos un paso a desnivel que está aquí en Torreón, para probar un poquito más la potencia de los vehículos, hemos visto que en algunos no hemos tenido buena respuesta, en las SUVs normalmente si tenemos buena respuesta en cuanto a la potencia, en cuanto al motor, entonces ahorita vamos a hacer la prueba, traten de hacerlo en ambientes controlados siempre, nosotros pues bueno, tenemos aquí esta zona que probablemente no deberíamos de estarlo haciendo así, pero nos tomamos la libertad de hacerlo un poquito, ahorita voy a 62 kilómetros por hora, y si el tráfico lo permite, pues bueno, vamos a meterle un poquito más de velocidad a la SUV, y pues bueno, para maniobrar hasta cuánto podemos subir, y más que nada esta prueba es para ver qué tanto responde en la subida, no tanto en la bajada, siempre me preocupa un poquito más la respuesta en la subida, ahí estamos a 90 kilómetros por hora, ya llegamos a los 100, 110, 114, y aquí la moto me obligó a frenar, no debería ir por aquí, pero bueno, no se sintió burra en la bajada, obviamente porque veníamos casi a tope, y ahorita en la subida a 70 kilómetros por hora, también se siente bastante bien la respuesta de la camioneta, amigos de las motos, manejen con precaución y agarren un solo carril, porque van por en medio de todo, y pueden provocar un accidente fuerte, pero bueno, ahorita le seguimos, bueno, ya estamos por terminar la prueba de manejo, como pueden ver, la camioneta ya está un poquito más aterrada, de como nos la entregaron, ahorita lo van a ver en el video a detalle, nos metimos un poquito a la terracería, pero quiero aprovechar para enseñarles un poquito al interior, toda la conectividad, las pantallas, la pantalla de infoentretenimiento es de 9 pulgadas, no es pequeña, a mí se me hace un tamaño bueno, digo, diferente a lo que hemos visto ya en SUVs, que se están comercializando aquí en México, en estos últimos años, o de las marcas que están llegando, la pantalla la verdad se me hace muy muy bien, se me hace muy muy bien, el clúster de instrumentos, creo que es de poquito más de 12 pulgadas, que también la verdad se me hace muy completo, no le veo mucha mucha necesidad a que le agreguen más, tenemos la presión de los neumáticos, tenemos los rendimientos, el tiempo de conducción, todos los datos que debemos de tener en un panel de, o en un clúster de instrumentos, aquí es donde podemos ver normalmente las alertas de abandono de carrilas, que les mencionaba hace ratito y que hemos visto en Altima también, pues bueno aquí en Pathfinder también las podemos encontrar, los ajustes normales, y también vamos a poder tener la navegación acá en el, en la pantalla de, en el clúster de instrumentos, quiero agradecer a Nissan Alameda, a todo el personal de marketing, a todos, a todos los que nos ayudan a hacer estas pruebas de manejo, la verdad siempre se portan muy muy buena onda con nosotros, gracias por dejarnos aterrar la camioneta, probamos un poquito lo que fue el four wheel drive, lo van a ver aquí en el video un poquito, van a ver las fotos, van a ver todo lo que anduvimos haciendo, agradecer a Henry que como siempre, siempre detrás de cámaras, ahora no lo vieron tanto en el video, pero me anduvo ayudando mucho mucho detrás de cámaras, que más se me estaba olvidando mencionarles, bueno hace ratito ya vimos lo de la paleta, lo de las paletas de cambios, que ya lo, ya lo vimos en funcionamiento, los acabados en aluminio, aluminio tallado, se me hacen la verdad muy muy chidos, se me hacen muy muy bien el equipamiento que trae, todos los controles que debemos de traer al volante, las memorias de los asientos, que ya es algo que se debe de traer cuando compartimos una SUV, y bueno la verdad es una camioneta bastante bastante completa, les recuerdo los precios, la versión exclusive, un millón doscientos cuarenta mil, y la versión platinum, que es esta que estamos manejando, un millón doscientos setenta mil pesos, poquito más, poquito menos, pero bueno ahí anda en ese, en ese orden anda el rango de los precios, el techo panorámico lo vimos hace rato funcionando, ahorita lo voy a abrir para que lo puedan, para que lo puedan ver otra vez, con un solo toque podemos hacer el recorrido, y bueno pues la verdad, creo que es una muy buena camioneta, si, si ya estamos acostumbrados a este tipo de SUVs, ya habíamos conocido lo que es en Infinity, la versión de QX60, que también está muy 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 similar a esta, los acabados todo está muy similar, pero bueno vamos a cortar aquí esta prueba de manejo, mi nombre es Ángel González, gracias a Henry, gracias a Wendy, a Karen, a todo el personal de Nissan Alameda, nos vemos, nos leemos, y nos escuchamos en la próxima prueba de manejo, y nos vemos, y nos vemos,